Nada más le hace falta Felipe a usted para verla rodeada de todos sus hijos, ¿es la señora? ¿Qué fue de Jaime Fernández? Era primo y a la vez medio hermano de Emilio Indio Fernández. A que vinieras, no me gusta. Si tú matas mi becerro, tú pagas 150 pesos. Su nombre completo era Nicolás Jaime Fernández Reyes. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 6 de diciembre de 1927. Su padre fue el coronel Fernando Fernández Garza, originario de Villa del Progreso, en el estado de Coahuila. Y su mamá, Eloisa Reyes Rojas, de San Martín Texmelucan, Puebla, quien, tras la muerte de su esposo, se casó con el papá de Emilio Fernández. Jaime también era hermano de Fernando Fernández, el crooner de México, así como primo y medio hermano de Emilio el Indio Fernández. Jaime inició como técnico en efectos sonoros para las emisoras XCQ y XCW. En el cine debutó como extra para la segunda versión de Allá en el Rancho Grande, de 1949, junto a Jorge Negrete. Al poco tiempo, Emilio el Indio Fernández le ofreció pequeñas participaciones en sus películas. Su gran oportunidad llegó al ser coestelar en Las Islas Marías, de 1951, junto a Pedro Infante. Jaime fue reconocido por sus papeles de indígenas y campesinos. Interpretaciones que lo llevaron a ganar tres premios a Ariel por su actuación en las películas El Rebozo de Soledad, de 1952, Las Aventuras de Robinson Crusoe y La Rebelión de los Colgados, ambas de 1954. También se llevó a una diosa de plata por su participación en Tarahumara, de 1965. Además, participó en producciones internacionales como La Carga de los Rurales, de 1955, Yo Soy la Revolución, de 1966, y Los Cañones de San Sebastián, de 1967. Posteriormente, se dedicó a la política y vida sindical. De 1965 a 1977, fue secretario general de la ANDA. Después, fue vicepresidente de la Federación Internacional de Actores, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, y diputado federal de 1970 a 1971. Retirado de sus cargos públicos, regresó a la actuación entre 1978 y 1984, en cine, videohomes y la televisión. En el 2003, realizó una participación especial para la telenovela Velo de Novia. Jaime Fernández falleció víctima de un paro cardíaco, el 15 de abril del 2005, a los 78 años de edad, mientras se encontraba en las instalaciones de Televisa San Ángel, en una junta con delegados de la ANDA, en la que fungía como coordinador general. Fue la mi mujer o mi hija, yo le enseñaría a apostarse. ¿De qué habla usted, Marconi? Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.